¿Compartes cuenta de Netflix? Ya sabemos cómo Netflix quiere pillarte. Desde la plataforma empiezan dejando claro que una cuenta de Netflix está destinada a personas que viven juntos en una sola casa. Vamos, que no puedes compartirla. Y explica que cuando se inicia sesión en una cuenta desde un dispositivo que se encuentra fuera de tu casa o se empieza a usar dicho dispositivo con frecuencia, puede que te pidan que lo verifiques antes de poder usarlo para ver Netflix o que cambies el hogar Netflix. Y tú dirás, Samu, ¿cómo se verifica? Yo te lo explico. Cuando alguien inicia sesión en tu cuenta desde un dispositivo que no está asociado a tu casa, o sea, por el wifi asociado a tu cuenta, te pueden pedir que verifiques este dispositivo antes de que pueda usar Netflix. Para ello, Netflix envía un enlace a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono asociado al titular de la cuenta principal que al pinchar tendrá un código de verificación de cuatro dígitos para tú meterlo en la tele, el dispositivo, donde sea. Este código deberá introducirse en el dispositivo que lo ha solicitado en un plazo de 15 minutos. Si la operación es correcta, el dispositivo puede usarse para ver Netflix. Ojo, es posible que cada cierto tiempo se requiera verificar de nuevo el dispositivo. ¿Y tú, usas Netflix?